Mundo Curioso Esta niña no siente dolor, ni hambre, ni sueño, ni es capaz de ver el peligro. Olivia Farnsworth, una niña británica con ausencia del cromosoma 6, un caso único en el mundo. Olivia puede sufrir cualquier tipo de accidente y no sentir dolor, tampoco siente necesidad de comer y puede estar hasta 3 días sin dormir. En el 2016, un carro la atropelló, la arrastró más de 20 metros, le dejó la marca de los neumáticos en el pecho y la cadera levantada, pero ella no solo no sintió dolor, sino que incluso se levantó como si no hubiera pasado nada y no tuvo fracturas. Tiempo después le diagnosticaron ausencia del cromosoma 6. Aunque Olivia no le da sueño ni hambre, necesita hacerlo para seguir viviendo, es por eso que su madre la obliga a comer, además toma somníferos para poder dormir. Aunque en el mundo hay más de 15 mil casos de anomalías derivadas de cromosomas, los especialistas han asegurado que este es el único caso en el mundo en el que se evidencian los 3 síntomas en una sola persona. Y en las notificaciones, jajaja.